Estamos en Agenda Pública con Lila Pagola Persona de difícil presentación decíamos antes de comenzar la entrevista porque tu formación viene de las artes visuales pero hoy te dedicas a muchas más cosas que eso Si, pero, porque las artes visuales no sugieren el recorrido por ahí que después fui haciendo pero bueno, como a veces digo, me reconcilié con un pasado tecnológico de adolescente después de cursar arte porque justamente hay una especie de imaginario encontrado entre el arte y la tecnología Decisión entre la tecnología y el arte ¿Y cómo has ido conciliando esto del arte y la tecnología? Y en principio creo que mi vuelta a ese pasado adolescente con la tecnología tiene que ver con que en un momento de mi carrera en las artes me empecé a preocupar por qué pasaba con los receptores que los encontraba como muy alejados del arte contemporáneo básicamente y de ahí es que esta cuestión del arte interactivo y de las posibilidades de participación que habría como ese universo tecnológico recién presentándose a mediados de los 90 me resultó absolutamente fascinante y bueno, al mismo tiempo me reconcilió con esa pasión por la tecnología que había abandonado cuando empecé a estudiar arte, digamos, de adolescente ¿Y esto se debe a una necesidad de expresión o esto se debe también a una necesidad que se plantea en el resto de la sociedad donde las nuevas tecnologías invaden todo a unas esferas que parecían estar vedadas? La política, por ejemplo, la educación que parecen ir siempre en detrimento de incorporación de las tecnologías hoy también lo invade ¿A qué obedece entonces? En mi caso y en relación a lo que comentaba recién de mis inicios en la práctica artística tenía que ver con una necesidad de comunicación básicamente es decir, yo encontraba que había como mucha, digamos, distancia entre la producción artística sobre todo la contemporánea y el público y la tecnología era justamente como el universo opuesto el del interés, de la participación y me parecía como un terreno difícil de conciliar por lo menos desde la perspectiva de la formación que yo recibí pero con muchas posibilidades, con mucha potencialidad y probablemente en el campo de la educación los universos encontrados sean como del mismo orden en el sentido que pareciera que no tienen demasiado que ver ahora ya no tanto pero hace algunos años no parecían estar demasiado cerca y al mismo tiempo el universo de las tecnologías es donde los estudiantes están en minutos seguimos con Lila Pagola aquí en Agenda Pública seguimos en Agenda Pública con Lila Pagola y decíamos al comenzar la entrevista que uno de tus roles era el de docente cómo conciliás la incorporación de las nuevas tecnologías dedicada a la información y la comunicación tu formación en artes visuales y la docencia donde parece que es un mundo donde los chicos corren con cierta ventaja bueno yo tengo la característica de participar en espacios académicos que tienen mucho que ver con la tecnología por lo menos desde mi concepción de esos espacios como son el diseño multimedia o la fotografía digital que son las materias en las que trabajo en el nivel superior entonces evidentemente no hay forma de que aun cuando yo estuviera lejos de ese universo bueno, no tuviera que acercarme a él pero bueno, lejos de ser esa mis perspectivas evidentemente que a mí me interesa mucho tratar de que mis estudiantes lleguen a comprender en la medida de mis posibilidades las nuevas lógicas que están empezando a emerger en relación a la cultura digital digamos, tanto en el campo de la fotografía como en el diseño ¿y esto es un cambio instrumental o tiene que ver con un cambio de lenguaje? algo más allá y tal vez hasta un paradigma de pensamiento exacto yo justamente creo que el desafío docente cuando uno supera la cuestión instrumental es tratar de, digamos, hacer alguna práctica que acerque a los estudiantes que no necesariamente son tan nativos digitales como podría parecer a precisamente ese conjunto de fenómenos que yo creo que va mucho más allá de lo instrumental y que tienen que ver con nuevos entornos en donde se están produciendo cambios, digamos, de paradigma en el caso de la fotografía es especialmente gráfico en ese sentido y bueno, en el caso del diseño multimedia es en sí mismo un nuevo lenguaje sobre el cual hay que, digamos, construirlo todo ¿cómo hacés para conciliar de algún modo un quehacer específico dentro de la educación como tiene que ver la serie a la que te dedicas con el resto de la educación donde parecería que todavía hay mucho por hacerse y los que llegan a ser alumnos tuyos no tienen tal vez una formación y una práctica constante en la utilización de estas tecnologías? Bueno, yo creo que ahí es donde yo hago hincapié particularmente en esta idea de revisar esa percepción de que tener cierta edad implica manejar la tecnología de una manera fluida porque no es algo que yo verifique digamos, realmente cuando uno empieza a hilar fino por decirlo de algún modo y creo que justamente las instituciones académicas tienen mucho trabajo por hacer justamente los usos críticos y los usos específicamente académicos de la tecnología que son los que los estudiantes normalmente no hacen o no desarrollan por su propia cuenta Te agradecemos mucho, Lila A ustedes Seguimos en Agenda Pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!